Bueno, lo acaba de escuchar, ha sido parte de la entrevista del ministro de Economía. Y estamos justamente con don Gonzalo Chávez. A propósito de lo que ha señalado el ministro, a ver, ¿qué responde usted? Por favor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero resaltar y agradecer al ministro que ha tenido la gentileza de responder, a pesar de que mis comentarios y mis análisis no son correctos. Entonces, se dice que yo sería una especie de Nostradamus negativo y que todas las predicciones que hago no funcionan. Entonces, ¿por qué me estás respondiendo ahora? No sé si mi predicción no es correcta. Que ha habido crisis económica, que ahí estamos en la crisis económica y que esta comienza el 2014. Nuestra función como crisis económica no es solamente ser complacientes, es hacer el análisis para dar información a la ciudadanía. Eso hace parte de lo que es la democracia. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos y hemos hecho. Y, por supuesto, nuestra análisis siempre ha sido muy preciso, muy concreto. Pero, viendo al tema central del debate, más allá de los adjetivos, creo que vale la pena ver algunos datos de cuándo comienza la crisis económica. Porque el gobierno boliviano y su ministro de Economía sostienen que el neoliberalismo habría vuelto rápidamente en un año y eso estaría afectando significativamente a la economía. Pero los datos que voy a mostrar ahora, tengo otra cosa. Tengo un retorno, ahí se lo podrían contar, por favor, que me perjudica. Entonces, quiero mostrarles aquí, digamos, los datos. ¿Cómo? Yo sostengo que la crisis no comienza, pues, el año pasado, cuando hubo la pandemia, o el mal gobierno de Áñez, o las situaciones sumamente complicadas que se produjeron con la cuarentena. La situación hay que analizar en una perspectiva. Y, si me permiten, les voy a mostrar estos cuadros, ¿no? Siento que muestran que no necesita ser economista. Esto, haber visto plazas, eso, no es suficiente para entender. A ver, el déficit comercial. La economía boliviana estaba creciendo bien hasta el 2013 porque los precios de las materias primas estaban por los cielos. El millar de pies cúbicos, 10 dólares. Los precios del estaño en las nubes, de la soya, etc. Y resulta que el 2013, 2014, viene un bajón del 30%. Y nosotros comenzamos a registrar un déficit comercial a partir del 2015, significativo, como se puede ver claramente en todo este tiempo. Alrededor de 3 o 4% del PIB. Pero, ¿qué ocurrió con eso? Buena parte de nuestras exportaciones son hidrocarburos. Y buena parte de los ingresos que recibe el Estado boliviano viene del impuesto directo a los hidrocarburos. Por lo tanto, como se apagó el motor externo y el gobierno siguió gastando y invirtiendo para mantener la tasa de crecimiento, tuvo que aceptar un tremendo déficit público, 6.7% desde el 2014, en esos seis años. Y, por supuesto, cuando vino la pandemia, el déficit público fue menos 12%. O sea, un agujero fiscal hace por lo menos ocho años, gigantesco. Y eso tiene que ver con lo que ya mencionaba, la caída de 60% aproximadamente del impuesto directo a los hidrocarburos. Ahora, el gobierno, para seguir manteniendo el gasto y la inversión elevada, para seguir tentando mantener el crecimiento, que venía en desacelerada, gastó 8.500 millones de dólares entre el año 2014 y el 2019. 8.500 millones de dólares, eso es 4.5 millones por día se gastaron de las reservas internacionales con resultados precarios, como vamos a ver. Además, que Bolivia en ese periodo, no solamente se sacó la lotería de los precios de las materias primas elevadas, sino que tuvo una reducción de deuda externa. Esa fue una segunda lotería. Cuando el año 2005, la deuda externa como producto del PIB era 52%. Entra Morales, viene el perdonazo a la deuda, y esta baja a 14.5%. Entonces, después del 2014, miren cómo, desde el 2018, perdón, miren cómo aumenta la deuda a un 28% del PIB. Entonces, la crisis ya venía de antes. Y aquí está lo más interesante. El PIB, que mide la riqueza de todos nosotros, el año que más creció fue el 2013, 6.8. Y aquí viene, digamos, la cosa elemental. Miren cómo ya va cayendo desde el 2013. 5.5, 4.9, 4.3, 4.2, 4.2. Y el año 2019, sin pandemia y sin gobierno malo de años, ya el decrecimiento era menos del 2.2%. Don Gonzalo. La economía venía desacelerada. Y permítanme, hay que hacer una analogía médica. Cuando alguien está enfermo, ¿cuándo comienza la crisis? Cuando está al borde del cadarzo, cuando se está muriendo, cuando está entubado. No, comienza cuando empiezan los síntomas. Y los síntomas que estamos viendo de esta tremenda crisis económica comienza en el 2013, 14, que es el agotamiento del modelo primario exportador, que ya no funciona más, a pesar que la inversión pública aumenta. Miren cómo la inversión pública aumentó hasta el año 2016 a 5.000 millones de dólares. Y posteriormente, 4.700, 4.500, 3.500, la inversión pública, que había sido lo que jalaba el crecimiento, ¿no es cierto?, el cargo jefe del crecimiento, comienza a bajar también de manera importante. Entonces, hay que dejar absolutamente claro que es importantísimo para el diagnóstico entender que esta crisis que viene en el 2014 es el agotamiento del modelo primario exportador. Es de alguna manera el hecho que en 196 años ya hemos tenido siempre esta idea que son los recursos naturales, que es la Pachamama, y la captura de esos recursos distribuidos. Don Gonzalo, permítame. Ese es el contexto que hay que ver. Permítame, por favor, si me puede volver a mostrar el cuadro anterior en el que hemos reflejado, sí, en el 2,2% la caída, por favor. Volvamos a mostrarlo, porque quiero que usted me dé algunos datos más con respecto a esto. 2,2% el 2019. Estamos hablando que a partir del 2019 hasta el 2020, 2021, hemos tenido la crisis más aguda, económicamente hablando. Así es, y lo que ocurre es que el paciente ya venía tremendamente debilitado por la desaceleración que ustedes están viendo aquí, 6.8 y después hasta 2.2. Y todo esto es resultado del agotamiento del modelo primario exportador rentista que impulsó el gobierno de Morales con la gestión económica de Arce Catacora. Entonces, ya el 2019 era 2.2. Entonces, ¿qué pasó? A un cuerpo económico totalmente debilitado le vino una tremenda crisis, ¿verdad? Que fue el tema de la pandemia y, por supuesto, lo más importante, el tema de la cuarentena y una gestión económica que hay que reconocer que fue mala, ¿no es cierto? Además, vivimos crisis política, bloqueos, pagos, en fin, ¿no es cierto? Fue un desastre que nos llevó a una recesión de menos 11%. Pero la crisis, el cuerpo ya estaba debilitado desde el 2013. Se estaba agotando el modelo primario exportador. Entendemos lo que nos explica que este mal, esta enfermedad, como usted bien lo decía, ya venía, ya se venía arrastrando. Se agudizó justamente en esa gestión. Entonces, ¿estamos hablando también de un mal manejo que se realizó en ese periodo de transición? La pandemia también afectó. Le decía, ya esa enfermedad que usted señaló ya se venía arrastrando de años anteriores, pero vemos que ese 2,2% se mantuvo durante el gobierno de transición. ¿Esto qué quiere decir? Según, por favor, su análisis, que también hubo una mala gestión en el gobierno de transición de Yanine Áñez. Bueno, fue una confabulación de varias cosas. No se olviden que tuvimos en octubre, noviembre, una tremenda crisis política. También estuvimos parados más de un mes. Y todo eso contribuyó, ¿no es cierto?, a la crisis. Entonces, crisis política, la pandemia, la cuarentena. Ciertamente un mal gobierno en la gestión económica y política también. Tuvimos tres ministros de economía en menos de un año. Políticas erráticas. Un congreso que se oponía absolutamente todo a lo que hacía el anterior gobierno. Entonces, era una situación sumamente delicada, pero no es que eso genera de la noche a la mañana y que hay una vuelta mágica del neoliberalismo en un año para destrozar todas las cosas, ¿no es cierto? Porque, pongamos unos ejemplos. Se pagaron bonos durante años. En el mal gobierno de ahí sí se pagaron bonos. Se pagaron cuatro bonos, ¿no es cierto? Y eso reactivó, porque probablemente eso es una de las razones por la cual la economía está comenzando a reactivarse. Entonces, ¿los bonos son neoliberalismo? Hasta donde yo sé, no. Después, el propio congreso, ¿no es cierto? En ese caso, la asamblea, permitió que no pagásemos los créditos. El gobierno de ahí solo había dado tres meses de diferimiento y el congreso, dominado por el movimiento socialismo, dijo nueve meses en total. Entonces, eso es, de alguna manera, neoliberalismo. No, ese es el típico ejemplo de política que iniciana de reactivar la demanda agregada. Administraron mal las empresas públicas. Pero las privatizaron, no. Eso es neoliberalismo. No, no es neoliberalismo. Es simplemente mala gestión, corrupción. Pero no se tradujo todos estos cambios en una situación de crecimiento. Fue realmente un desastre, pero este desastre se viene arrastrando desde el 2003. Dejando de lado ya, y para cerrar, por favor, don Gonzalo, dejando de lado ya el tema, la polémica sobre el tema de la reactivación económica y la crisis, ¿es verdaderamente importante saber quién tuvo la culpa o lo que realmente deberíamos ver de aquí en adelante es que mejore la salud económica de los bolivianos? Una excelente pregunta, porque para la persona que ha perdido un familiar ahora por el COVID, para quien no tiene trabajo, para quien ha cerrado su negocio, para quien está teniendo problemas económicos, poco importa si comenzó hace un año o comenzó hace 10 años. Ahora, el diagnóstico es importante porque las soluciones que tú tienes que dar, no es que hasta el 2019 las cosas estaban una maravilla, el tren se descansiló, lo pones otra vez a funcionar y vuelves a una vieja normalidad. A la economía boliviana le cae una bomba, no se toque a un cuerpo que ya estaba debilitado. Por lo tanto, es importantísimo mirar hacia adelante. Por eso se necesita, pues, una transformación productiva, competitiva, un cambio de piel. Este es el momento para una economía creativa, para una economía verde, para una economía sustentable, para una economía que apoye la transformación digital, que vea el tema energético. Por eso es importante el diagnóstico, porque si tú crees que hasta estaba una maravilla el modelo primario exportador, que nos ha acompañado 196 años y solamente hay que hacer unas correcciones y volver la máquina a su curso, pues estás equivocado. Lo que necesitas ahora, y el mundo entero lo está haciendo, es entender que este es un cambio profundo en las estructuras y que necesitas políticas integrales, que necesitamos pactar, ¿no es cierto?, un pacto por la vida y un pacto por el empleo. Yo creo que este tipo de debates son muy útiles y me parece súper interesante que el ministro haya tenido la gentileza de responderme. Le agradezco mucho, don Gonzalo, perdón que le corte, pero ya no tenemos tiempo de verdad, lo vamos a invitar en otra oportunidad también para que hablemos de esto, de la salud económica, de lo que viene de aquí en adelante, que creo que es fundamental, porque le interesa mucho al boliviano el tema económico y sus bolsillos, por supuesto. Gracias, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.